Yo estoy moliendo el nishtamal, es nishtamal de maíz negro o maíz yahuit, como le conocen en la lengua náhuatl, bueno es un idioma ahora, pero es el náhuatl, yayahuit o yayatzin le también le dicen, y ahorita lo que estoy haciendo es molerlo en este molinito de mano que es como se molía, antes que no había luz, y que las personas pues no tenían acceso a un molino mecánico, así es como se muele aquí, este molinito, vamos a freír los frijoles, los puso a cocer mi mamá en la mañana, primero tenemos que secar perfectamente el sartén, ya está seco, ahora le voy a agregar aceite, o manteca mami, aceite. Esperamos a que se caliente un poco, si les gusta que los frijoles les queden picositos, les agregan unos chiles, y después le agregan la cebolla. Aquí están los frijoles, ay tiene un chayote, la vez pasada les dije que era un chayote de frijol, y si se pone a cocer, cuando está cociéndose los frijoles, entonces se pone a cocer. Mi mamá quiere que retire la, el sartén de la linda, pero a mí sí me gusta que salga linda. Siento que estoy todo en marcha, pero que si no. Esperamos a que hierva, estos frijolitos, para que agarren sabor. Ya hirvió, ahora lo vamos a vaciar a este perol, donde están los demás, con mucho cuidado. Tapa, y se pone a que hierva otra vez. Ya hirvió, completamente, ahora, ya está bueno, ya lo probé. Les voy a bajar, y voy a poner el comal para hacer las tortillas. Esto hay que ocuparlo con mucho cuidado, porque es de barro, y si se rompe, es de barro. Para que se caliente, tiene que estar mucho tiempo ahí, pero una vez caliente, salen las tortillas muy bonitas. Por eso a mi mamá les gusta este comal, y además las tortillas saben como que más ricas. Compañeros, frijolitos, voy a preparar un huevo estrellado. No, ya me equivoqué. Para acompañar los frijoles voy a preparar un huevo en torta. Gracias. 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 Gracias.